A continuación, en un segundo punto de la práctica, después de haber procedido a la instalación de RStudio, de R y de JASP, es presentar la interfaz de usuario de RStudio. Es lo que vamos a hacer. Es uno de los softwares que utilizaremos para el análisis de datos. Aquí lo habíamos anclado, RStudio, a la barra de tareas. Simplemente lo vamos a abrir. Vale, y os saldrán estas cuatro ventanas. Si os salen tres, es porque no tenéis script. Lo podríais tener así conforme os salga. En ese caso, pincharíais aquí a la flechita y pondríais R script. Una vez que pinchamos, os saldrán las cuatro. La ventana la podréis hacer más grande o más pequeña pinchando aquí. Si os así observáis, si os situáis aquí en medio, os sale este símbolo que os permite, arrastrando simplemente y manteniendo pulsado, tirar adelante o atrás en función de qué pantalla queráis que sea más grande. A mí me gusta que esta de abajo sea más grande que la otra, porque esta es la consola. Veremos ahora en qué consiste. Y es la que utilizaremos para poner comandos y visualizar resultados. Vale, empezaremos por explicar esta ventana inferior izquierda, que es la consola, como os digo. Aquí os aparece, lo primero que os puede llamar la atención es el mensaje. En el mensaje simplemente os dice la versión de RStudio que tenemos para 64 bits y qué versión de R se está utilizando para llevar a cabo los cálculos o el análisis de datos que se lleve a cabo en el software. En este caso es la versión de R 4.1.1, que es la última versión que está en vigor en este momento y es la que hemos descargado de la plataforma. Si con posterioridad saliera alguna nueva versión de R, que puede ser necesario descargarla precisamente porque los paquetes van requiriendo muchas veces que se utilicen nuevas versiones de R, pues nos pondríamos, descargaríamos R desde la plataforma o desde el link, tal y como hemos visto en la etapa anterior, en el anterior vídeo. Y una vez descargado, aquí os aparecería la nueva versión. Cambiaría este 4.1.1 por otro, la nueva versión existente en ese momento. Pero al margen de eso, bueno, esto no indica nada más. Bueno, en el caso de R, en la consola, lo primero que podemos detectar es que es como una especie de calculadora, ¿vale? Aquí se puede hacer cualquier tipo de cálculo y análisis de datos. Por ejemplo, si pongo 49 más 6 y doy a intro, nos saca un resultado que es 55. Si os fijáis, acabo de poner una línea de código y os sale un resultado. Si ponemos 1.655 entre 32, os saldrá el resultado, 51,71875. Este aspecto es como una calculadora. ¿Qué más se puede hacer a través de la consola? Bueno, cualquier comando o llamar a un paquete se puede hacer aquí. Los paquetes lo veremos un poco más adelante. Podemos, por ejemplo, para ver la aplicación que tiene la ventana del medio ambiente de trabajo, llamar a una base de datos que ya esté incorporada en el propio R y ya tenga registrada en una base de datos externa que sea nuestra. Por ejemplo, la de Air Quality. Si ponéis tres letras, ya os salen opciones que incluyan las tres primeras letras que sea Air. En este caso, si pulsamos Air Quality, nos saldría la base de datos de Air Quality. Es una base de datos con 153 observaciones y en este caso cuatro, dos, tres, cuatro, cinco, seis variables. ¿Vale? Cada una establecida en una columna. ¿Vale? Si establecemos aquí, si llamamos a esta base de datos data, ¿vale? Y pulsamos menos igual, con esto le estamos diciendo que guarde en nuestro medio ambiente de trabajo esta base de datos que tenemos aquí, la de Air Quality. Tenemos que ponerle, después de poner data, Air Quality. ¿Vale? Una vez que hacemos esto, aquí si os fijáis, nos ha guardado como una especie de cajón los datos de esta variable, o sea, esta base de datos, la de Air Quality. ¿Vale? Desde que hacemos esto, ya podemos trabajar con esta base de datos para realizar cualquier cosa, desde modelos de regresión, estadísticas descriptivas de las variables, bueno, cualquier tipo de análisis que vamos a ver en este curso, e incluso análisis más sofisticados o avanzados a nivel econométrico que puedan realizarse y que estén, y que hayan sido desarrollados. Bien, esto nos remite o nos va a hacer llegar a esta segunda ventana, que es la ventana, como digo, del medio ambiente de trabajo, donde se guardan estas cajas. Si os fijáis, si pulsamos aquí en la flechita, nos va a ir indicando información de esta base de datos. Sabemos que tiene 153 observaciones, que tiene 6 variables, y aquí nos va especificando una a una las variables, indicándonos, indicándonos, pues, más o menos qué valores tienen en las primeras filas. Si pulsáramos la ventana de data, aquí, en la primera ventana, que es la de, el editor de sintaxis, nos aparecería, pues, como en una especie de formato Excel, esta base de datos que ya estaba incluida en R, y que hemos guardado en nuestro medio ambiente de trabajo. Aquí podríamos ver todas las observaciones que tiene esta base de datos. Columna, columna. Y fila, fila. Vale, cerramos. Como veis, en el medio ambiente de trabajo se guardan los datos en una especie de cajas, digámoslo así. Y a partir de ese momento, en la consola, podríamos trabajar, estableciendo nuestros propios comandos o líneas, con estos datos que aquí hemos incluido. O que hemos guardado. Por ejemplo, podríamos indicarle, bueno, lo primero que voy a explicar antes de, antes de hacer eso es, cómo se llaman a las variables. Si os fijáis, tenemos seis variables. Cuando nosotros queremos llamar a alguna variable de esta base de datos, que hemos guardado, en este caso es una que ya estaba en R, pero puede ser una externa nuestra. Vale, en este caso tendríamos que poner el nombre de la base de datos y el signo del dólar. Una vez que ponéis el signo del dólar, ya he dicho, quiero que obtener desde la base de datos, o sea, desde data que hemos guardado aquí en nuestro medio ambiente de trabajo, y quiero llamar a cualquiera de estas variables. Por ejemplo, si decimos a la variable ozon. Vale, entonces, directamente aquí, si os fijáis, nos saldrían todos los valores de la variable ozon. De esta manera se llama a la variable. Data, signo del dólar, y ozon. Esto puede ser engorroso, vale, porque siempre tenéis que poner, cuando queréis referiros a cualquiera de las variables, tenéis que poner el nombre de la base de datos, el dólar más el nombre de la variable. Por eso vamos a utilizar algo que es mucho más fácil de, es llamar directamente a la base de datos, y a partir de ahí R ya sabe que nos estamos, o que estamos utilizando esa base de datos, y que las variables son las de esa base que tenemos en el medio ambiente de trabajo. Cogemos la función attach y ponemos data. Y pincháis en data, que es el nombre de la base de datos que tenemos guardada. Y pinchamos. Vale, desde este momento R ya sabe que estamos utilizando data, o sea, de nuestro medio ambiente de trabajo. En este sentido, si buscamos ahora cualquiera de las variables, por ejemplo, ozon, escribimos ozon, si le damos a pinchar, nos vuelve a salir lo que teníamos antes con data, signo del dólar, ozon. Si os fijáis, ahora solo poniendo ozon, ya nos sale, ya nos remite a la variable. Es una forma mucho más fácil de trabajar. Le damos a attach y ya simple que nos queramos referir a cualquiera de las variables, nos podemos referir con el nombre de la variable, sin necesidad de poner esta línea de código que es más larga. Vale, a partir de aquí ya podemos trabajar. Podemos poner, por ejemplo, que calcule, ¿vale? Tampoco hagáis mucho caso a los comandos que estoy haciendo porque simplemente os estoy enseñando funcionalidades prácticas. Si ponemos ist, que es el histograma, queremos que haga un histograma, por ejemplo, de la variable ozon. ¿Vale? Como ya hemos puesto attach, no es necesario poner el data, signo del dólar ozon. Con que pongamos ozon, ya sabe que estamos trabajando con la base data. Vale, si pulsamos, nos va a hacer aquí un histograma, que como podéis observar, nos va a salir en esta pantalla, que es la que se llama pantalla de utilidades. Aquí podéis ver los gráficos. Si hacéis más de un gráfico con la flechita de izquierda o la de la derecha, vamos a poder visualizar los gráficos. Aquí en el zoom, podemos hacer más grande el gráfico para verlo mejor. E incluso también podemos exportar el gráfico en formato imagen o en formato PDF. También podemos copiar la pantalla y pegar. ¿Vale? Si lo guardamos en formato PDF, apretaríamos aquí y aquí nos dice que establezcamos un directorio donde tiene que guardar la imagen. Apretaríamos directorio y si, por ejemplo, queremos que guarde la imagen en escritorio, vale, y pinchamos save, nos habrá guardado la imagen. Aquí la tenemos. Nos saldría directamente el histograma guardado en formato PDF También lo podemos guardar, como digo, en formato imagen Lo envía a papelera Podríamos, por ejemplo, poner también plot Es que dibuje ozon Y aquí nos saldría otro gráfico Si queremos ir de un gráfico a otro, pues sería con la flechita izquierda o flechita derecha Aquí básicamente podemos visualizar los gráficos Y exportarlos en distintos formatos, así como hacerlo grande En paquetes, pues nos informa de los paquetes que tenemos Y que podemos utilizar Aquí en la opción help podemos obtener ayuda para cómo utilizar un paquete Que aún no los hemos visto, que es paquete y cómo se utiliza Podríamos buscar líneas de código incluso Que hayan usado los otros usuarios Básicamente nos ayuda a diseñar nuestro propio análisis de datos En ese proceso Precisamente porque R ha sido utilizado por muchos usuarios Y puede que algún problema concreto que vosotros tengáis a la hora de programar Ya haya sido o ya se haya enfrentado a él algún usuario Con lo cual os facilitaría la labor a la hora de programar el análisis Que estéis llevando a cabo Finalmente, Viewer es mucho menos utilizado Pero es para dibujos y líneas animadas Creo Es para animaciones y gráficas interactivas concretamente Aquí en files, bueno, salen distintas carpetas Y a través de aquí podríais definir vuestro directorio También lo podéis hacer a través del comando superior Vamos a ver el script Porque el script es muy parecido a la consola Pero con una diferencia El script al final es como Como si fuera un blog de notas Aquí podéis establecer líneas de código Que después podréis correr Para que os haga los cálculos aquí en la consola La única diferencia es que aquí podéis escribir directamente la línea de texto Sin necesidad de que os haga inmediatamente el cálculo Si podéis ir variando los cálculos uno a uno Vale, entonces podemos poner, por ejemplo Cualquier cosa que hayamos hecho antes Se puede poner aquí Si ponemos 1658 más 47 Vale, si queréis hacer un comentario Ejemplo, vamos a ver cómo hacer comentarios Podemos poner Aquí La almohadilla y ponemos Vamos a realizar una suma Esta línea de texto Si os fijáis que pone en verde Ya no O sea, el propio programa sabe que esto no es un cálculo Es un simple comentario que hacemos nosotros El código que tiene que correr es este de aquí abajo Que os aparece en azul Vale, también incluso podríamos decirle Que nos hiciera un plot De la variable Cuales hay Vamos a ver Rwind Bueno, alzón ponemos Directamente Vale, que os salga más fácil Porque la otra no sé si lo pone en mayúscula o en minúscula Si pone el punto Vale, en función del nombre que le hayáis dado en la base de datos Vale, entonces podemos Podemos correr estos comandos uno a uno Si le ponemos run Si os fijáis aquí Os ha hecho el cálculo Os ha puesto el código Y os ha puesto el dato O también podemos poner todo Y decirle darle a correr En cuyo caso Habrá hecho absolutamente todo Vale, os ha puesto el resultado Aquí no ha hecho nada Y os ha puesto el plot Vale Si os fijáis Si tiramos atrás o lante Tenemos los dos gráficos Que en este caso son iguales Porque he puesto el mismo Esto es lo que se llama script Y aquí podemos establecer Como digo Líneas de código Que podemos ir corriendo Para ir estructurando el análisis Y validándolo uno a uno Es muy práctico A la hora de programar En vez de hacerlo directamente En la consola Esto que tenemos en la consola También lo podemos copiar y pegar Y directamente pasarlo Pasarlo a Word ¿Qué más cosas interesantes hay en RStudio? Si os fijáis Lo que estamos es estructurando El proceso Al final en R solo tendríamos esto Estamos estructurando el proceso De tal manera que todo es mucho más visual Sabemos que tenemos aquí guardados los datos Aquí podemos estructurar La análisis a través de líneas de código Que queramos llevar a cabo Si lo podemos ir corriendo Esta es la consola Y aquí podemos visualizar las imágenes Lo que haríamos en R Siempre en la misma pantalla Aquí nos lo permite establecer En cuatro pantallas Lo cual lo hace todo mucho más visual Para borrar Los datos que tenemos guardados Simplemente pinchamos aquí a la escoba Y los borrarías ¿Estás seguro de quitarlos? Sí Y desaparecerían los datos Luego tenemos también Este botón Que es el de importar bases de datos Que puede ser en distintos formatos Lo veremos en la siguiente práctica También es muy útil Porque nos permitirá exportar Una base de datos inmediatamente Y finalmente tenemos Que referirnos al menú superior En el menú superior Bueno, tenemos distintas posibilidades Para cambiar el color De las distintas pantallas O sea, de la interfaz de RStudio Para ampliar o disminuir con Zoom Bueno, son opciones Más que de análisis ¿Vale? De lo que es la interfaz Incluso se puede cambiar el idioma Aunque vamos a trabajar En todos los softwares En inglés Precisamente porque luego Si tenéis a futuro dudas O cuando lleváis a cabo cálculos Con el problema y tal La mayoría de vídeos Que trabajan con RStudio Están en inglés Con lo cual os va a facilitar Mucho la vida Tener los nombres De las cosas en inglés Aquí tenemos una cosa muy interesante Que es en Tools El de O sea, install packages ¿Vale? Instalar paquetes Los paquetes que son Son líneas de código Creadas por usuarios ¿Vale? Un código específico Creado por ellos Y que nos van a permitir Hacer ciertos análisis específicos Que haya programado Como digo Cualquier persona Que use R Y que quiera desarrollar Una cierta aplicación O una cierta herramienta estadística Para análisis de datos Hay muchísimos paquetes Por ejemplo Podemos tratar de instalar Cuando estáis realizando Ciertos cálculos Os interesará trabajar Con ciertos paquetes Si no están en R Si no los tenéis en R Los tenéis que descargar aquí Por ejemplo Podemos descargar El paquete survival Que es para llevar a cabo Análisis de supervivencia Que estos efectos No tienen mucho Mucho interés para vosotros Pero Existen Este tipo de análisis Le pincharíais aquí Install ¿Vale? Y aquí Inmediatamente nos pondría El comando Y empezaría a descargar El paquete Una vez descargado Ya lo tendríamos Aquí si os fijáis Cuando hacemos cualquier operación Nos sale un signo de stop Eso es que R está procesando Está haciendo la función Que le hemos pedido A veces tarda más O tarda menos Pues en función De la complejidad Del cálculo O de la complejidad De la actividad Que esté llevando a cabo Una vez que hemos descargado Un paquete Que ya os digo Que son líneas de códigos Que hagas por usuarios Para realizar ciertos Procedimientos estadísticos Más o menos Esa es la idea Si queremos llamar El paquete Lo haremos con El comando Library ¿Vale? Aquí podremos Survival Y en este momento Ya podríamos utilizar El paquete survival ¿Vale? Cualquier cosa Que se pueda utilizar Con este paquete Podríamos utilizarla Y aplicarla A nuestra concreta Base de datos Que tendríamos En el medioambiente De trabajo Bueno, esto ha sido Más o menos Un repaso Por la interfaz De RStudio Para que hayáis visto Las distintas aplicaciones Y cómo Y cómo se opera A través de estas cuatro pantallas Que realmente son Lo más importante Espero que os haya servido